¿Qué tranza bandita? Oigan, estamos bienvenidos, estamos en mi humilde morada y está bien que es uno de los lugares más bonitos de la Ciudad de México, pero no, vamos a grabar aquí, vamos a grabar aquí, vamos a ir a un lugar bastante, bastante especial, el tianguis del cómic, ahí por el centro, Metro Hidalgo, al lado del centro de José Martí, al ladito de la Alameda, vamos a ir y entonces estoy checando cuáles son los tomos que me faltan de algunos cómics que coleccionan, soy muy fan, por ejemplo, de, como casi todo el mundo, de Alan Moosh y ahorita han editado hasta el tomo 3, entonces vamos a buscar el tomo, el tomo 4, también soy muy fan de, a ver, Rory, échate tanto para atrás, The Last Man on Earth, bueno, The Last Man y ahorita tengo hasta el tomo 2, entonces vamos a buscar si ya salió el tomo 3 de Preacher, de Preacher, tenemos que conseguir el tomo, el tomo 4, porque tengo hasta el 3, es que ahorita lo editaron ya en una edición de pasta dura y la estoy, este, la estoy coleccionando, así como también quiero ver que me falta de Transmetropolitan, Transmetropolitan, hasta ahorita van en el tomo 7, voy a ver si ya salió el tomo, el tomo 8, entonces hay varias, hay varias cuestiones que todavía tenemos que conseguir y entonces pues hay que lanzarnos, no, acostumbro ir al tianguis del cómic cada par de meses para hacerme de los cómics que me gustan, ¿por qué voy al tianguis del cómic? porque es muchísimo más barato, no sé explicarlo, yo de repente veo los cómics ya en las tiendas, andarán en 400 varos, te lanzas al tianguis del cómic y los puedes conseguir hasta en menos de la mitad del precio, no sé cómo funciona, no quiero preguntar, yo calladito, suelto mi varo y con todo, ahí les paso el tip, vámonos, vámonos a conocer el tianguis del cómic. Disculpe. ¡Tío Robert! ¡Por favor, grita, por favor! ¡Aguien! ¡Copla! ¡Copla! ¡Buenos torres! ¡Eso es todo, mi tío Robert! ¡Yeah! Pues bandita, ya estamos aquí, ya llegamos, eso que vieron es la iglesia de San Judas Tadeo, que cada mes, el 28, pues hay jolgorio, ¿no? Pero aquí estamos hablando en sábado, todos los sábados, aquí en una esquina de la explanada de la Alameda, justo en donde está el Cinemex Real Cinema, justo donde está el cruce de reforma con lo que sería la misma Otacuba, aquí se pone todos los sábados el tianguis del cómic. ¿Qué se encuentra? Obviamente cómics, pero nada más eso, un chingo de juguetes, juguetes de colección, se consiguen también, este, harto peluche, se consiguen también, este, películas. Es una oda al mundo freak, vamos a darnos una vuelta y a ver si consigo lo que, lo que me hace falta de mi colección de cómics. Cámara, vámonos. ¿Qué? Todavía estás muy. 300, la. Va. Va. Esa es la voz. Esa es la voz, 300, porque sigo tu canal y todo. A eso, chica, ven, conviene tener un canal porque me hacen descuento. a restaurar los pies los brazos y yo trato de darles otra segunda oportunidad o sea por eso se ve tan mamado el mario bros mamado bros me llamó la atención fue el zorrito de zutopia agua también mira se le había perdido la la colita original y le dimos vida a mirar a tratar de que se vea atractivo no pero de dónde saca esa colita no de saca una sección o algo así también este número que le pusiste después de la gente de viento está bien bien un bien un camarón es hoy le falta la cabeza no te la consigo sí igual si lo ven es alguien pero no lo notan el muñeco que es el muñeco es de star wars y esto es un trooper y éste lo tenía ahí abandonado dije no sé eres de aquí con ese web no ha muy chido que sí bandita cuando yo era niño este era el sueño de todos wey de todos pinches todos y aquí ya lo ves arrumbado valiendo verga miren el castillo de grayskull wey ahí está el castillo ahí vivía himango y se padre va con esqueleto cuánto es el castillo grayskull 1500 no mames eso era lo que todos todos soñábamos con eso yo una vez la celope los reyes y me lo trajeron pero me trajeron el puro castillo no tenía muñecos wey rory cosas bizarras y esto que veo con esos como trolls de luigi y mario bros no mames qué pedo wey qué es eso cabrón no mames qué miedo esta chido es una obra original verdad un güey la hizo a tú hiciste estado ese güey es el dueño y autor carnal estás demente güey qué chingas te pasa güey un toquecito y un toquecito y de ahí salió es que dice que tenía un troll o sea tenía un troll y se le rompió la mano y ya después le añadió lo demás nada si está al chile si lo quiero cuánto tienes tu tu bolsita esa de la pata payaso una loncherita ricolino mandita interrumpimos este programa rápidamente para dar el anuncio de las siguientes fechas recuerden todos los miércoles pur de patos en marqueteatro salvo el martes 21 de febrero y el mar el miércoles 23 de febrero que se van a grabar dos en días continuos porque la primera semana no vamos a estar bueno les recuerdo este viernes este viernes tenemos pur de patos fresa pur de patos en irapuato boletos en arema el sábado 18 tenemos un eventazo y con una gran sorpresa el jajaja urban fest festival de comedia en azcapotzalco foro cultural azcapotzalco donde vamos a estar el ex asuar macario brujo su servilleta el pacas este dalia castela y lich flores arturo flores y el oso bipolar aunque estoy seguro que va a haber sorpresas miren es este es este el jajaja urban fest pero saben que es lo mejor los productores se volvieron locos a partir de ya y hasta que se acabe la preventa o sea esto quiere decir hasta el año 17 2 por 1 en todos los boletos así es los de 500 y los de 350 al 2 por 1 y recuerden todos los de 500 tienen derecho a mid and grid no la caguen en boletia nada más utilicen el código jajaja por 2 o sea x2 jajaja x2 en boletia y ahí les van a dar el 2 por 1 eso sábado 18 de febrero sábado 19 nos vemos en querétaro par de putos queretano dijo pur de patos no 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 sé por qué me confundí pur de patos no te digas pendejo que se mueve la cámara pur de patos queretano ahí nos vemos bueno se pone todavía más sabroso porque 5 de marzo nos vemos en argentina y el 11 de marzo nos vemos en chile está mal reírse de esto como feliz en argentina está mal reírse de esto en chile 5 de marzo y 11 de marzo se vienen cosas muy 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 fregonas cámara allá nos vemos este carnalito vende vende figuras bien chidas que pero con ese chubaca de chocolate blanco un chubaca navideño esos que esos se hacen o sea eso sí los hizo una compañía si es de compañía de hasbro y es como una edición conmemorativa hay también el citripios navideño en 400 cada uno vendes pero estás como estos escenarios no los hace un compañero se los fabrica él los vende están cagados sus escenarios y cuánto cuestan por ejemplo cada uno de esos están en 200 pesos varía depende del tamaño marita pues ya entramos a lo que es el núcleo de todo este desmadre que se arma cada sábado y nos van a contar cómo empezó todo porque esto fue fue creciendo fue creciendo y extendiéndose como la lava cuéntanos cómo estuvo cómo estuvo todo pues mira hace 23 años en este centro cultural que la banda conoce los sábados como con mis rock show empezamos a hacer una serie de proyectos para darle vida al espacio y uno de esos proyectos fue con mis rock show yo quería que hubiera un espacio donde los que somos asidos de cómics tú lo sabes teníamos que esperar un año para las convenciones o seis meses entonces yo pensé que podíamos tener un lugar que fuera todos los sábados y luego por otro lado a la gente que le gustan los cómics le dicen friki en ese sentido como yo tengo una banda legendaria que se llama cristal y acero de heavy metal pues también me identifique como que ser el rechazado del del grupo no en la escuela en la secundaria en la prepa no todos soían cumbias y pop y tú que oías otro tipo de música era y te vestías diferente y todo esto entonces yo quería buscar un lugar donde la gente que gustaba del cómic no fuera como desvalorizada no yo llegué a venir hace dos décadas y solamente estaba este espacio dentro del centro cultural miguel sabido dices pero poco a poco se empezó a extender empezaron a aparecer unos puestitos afuera y ahorita ya están ya casi atacando la alameda pues bueno tú sabes que el comercio informal en nuestro país en cualquier servicio producto rubro pues siempre va creciendo no entonces pues aún ajeno a nuestra voluntad y pues fue generándose 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 y en cualquier rubro que tú que haya un proyecto de éxito pues vas a tener el comercio informar al alrededor no es como parte de nuestra cultura bandita ya saben aquí todos los sábados a partir de las de las 10 de la mañana los esperamos en el metro hidalgo igual hacemos invitación a los artistas que gusten participar en nuestras actividades o sea banda ya nos íbamos ya nos íbamos y el rosy ay es que ahí hay una sky ahí hay una sky ay rosy cuánto está la sky 150 los relaciones de un poco si la quieres ay si la quieres sin penas ha sido aquí al tenis del cómic sí pero cuando vienes cada que tengo tiempo de la chamba vengo más o menos trato de venir una vez al mes pero se gastó en un bar o no a mí ya no traigo un peso cabrón sí pero vale la pena no sí que te compras hoy ahorita apenas voy llegando de trabajo si vengo viendo y te vi luego y dije y que te piensas comprar o vas a chacharear vas a ver que hay vengo a ver que hay a ver que hay de nuevo hace un mes me compre este colecciono de marvel entonces muñecos de marvel así es y los cómics los cómics todo eso ahora les ganan aquí tenemos otro canal vendedor de aquí del tánkis del cómic ya desde cuando vendimos hola tengo tres años vendiendo tío y tú que vendes peluche no bueno todo coleccionable figura de colección pura figura de colección oye ese ese superman es kenner no no son este mego mego es de los setentas vean nada más así eran los juguetes antes güey ahorita ya no mames se ven bien cabrones y esa y esa rareza en cuanto esta estupiendo 800 pesos 800 porque ya tiene o sea tienen 50 años esa madre 50 años ese superman y el y el spider man ese spider man ya merece una jubilación debe utilizar usted la araña para mira ahí surcirse ya déjaselos ver como ya ya está dando el spider man lo está dando todo por la justicia que chingón carnal hay cosas bien chiditas tenemos de todos esos güey están bien sacados de pedo porque es que es su tío dice es su tío si si es mi sobrino si es mi sobrino es mi sobrino el que no estudió bandita pues ya estamos de regreso del tenis del cómic y pues se compró ya no tenía yo dinero ya de plan tuve que hacer transferencias y bueno hasta el rojo y me prestó nos invitó un boeing a mí o sea hay un momento que rojo tuvo que disparar unos refrescos al final porque ya ya no nos alcanzaba gracias que se compró a ver vámonos vámonos por punto por punto encontré esto que me emocionó mucho que es un funko de borat yo no sabía que lleguen sacando un funko de borat aparentemente es una decisión limitada de la convención de 2022 de funko entonces sacaron este especial nos lo dejaron en 600 baros creo que fue una compra porque buscamos ya está como en 1300 la verdad soy muy pinche fan de borat de hecho empezó una de las no solamente unas mejores películas cómicas de la historia sino incluso yo creo que entré en mi top ten de películas favoritas de todos los tiempos compramos nuestra locherita de paleta payaso en honor a frucupupu de ricolino de ricolino aquí aquí voy a guardar aquí voy a guardar mis paletitas no sé qué voy a guardar ahí pero me gustó mucho compramos uy esto que a mí me pareció que es el elfo de Luigi y Mario Siamés que está muy chido dice güey que él lo hizo de cero eso es una maldición que primero era un elfo y después él lo modificó da como mala vibra no da mala vibra trae aquí su hongo en los ojos a mí me gustó me gustó mucho vean hasta la forma del cuerpo está bastante tétrico pero me gustó mucho como bien nos dijo se fue en 500 bar ahí mismo nos agarramos estos pins que dice bueno pines que dice que son de la de la Nintendo de Nueva York yo compré el de Mario Bros y ella el de la princesa para hacer hacer jueguito macho después salió también encontré un güey que trae una carpeta de tarjetas de tarjetas de basquetbol le dije cuánto quieres por todas tus tarjetas de basquet me pidió mil pesos las revisé la verdad no había tan buenas le dije y nada más por los Michael Jordans o sea mil por toda la carpeta ajá pero agarré nada más estos Michael Jordans este Michael Jordan de ahora verán del 90 de 1990 es de la colección de los NBA Hoops Michael Jordan de 1990 y este Michael Jordan que este si no me equivoco es del 91 es el holograma de cuando fue MVP y la verdad nos dejó los dos por 300 pesos creo que estuvo bastante bien de esto no hemos buscado cuánto cuestan pero la verdad está estuvo muy 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 chido qué más qué más qué más se compró qué más se compró hubo bastante hubo bastante no sé si conocen la película de Anchorman lo dije bien a ver sí Anchorman yo no la conozco con Will Ferrell este todo suena edición especial este es de la convención de verano del 2020 edición exclusiva este es este Ron Ron Bongordi pero este es con su perrito los dos anti-llama entonces el personaje principal pero también tenían a los otros dos que es Rick Samland que este personaje lo interpreta Steve Carell y el personaje que interpreta Paul Rudd que es Brian Fantana no mames no tenía idea cómo me gusta esta película cuando los vi este y me di cuenta que ya tenían algunos años te falta uno no? me falta uno no lo tenía pero ya con estos cuatro ya está me he negado me he negado pero de repente hay películas que me maman tanto que no puedo evitar que no puedo evitar comprar también compramos a ver a ver una Coca-Cola una Coca-Cola una Coca-Cola compré este Joker de el McFarlane Toys que es una gran marca de Tom McFarlane que hace los juguetes de manera muy precisa y este es el Joker de de la serie no mames está está hecho de manera espectacular este fueron 300 baritos este Joker de McFarlane Toys compramos también uy esto estuvo increíble gaba esto que yo no sé ni por qué no lo encontramos ahí en el tianguis del cómic es una moneda en las en las en el mundial de 1986 aquí en México se sacaron tres monedas conmemorativas en plata esta es la de 25 pesos que es totalmente en plata y es de hecho la moneda más chiquita de las que sacaron esta está solo una moneda que tiene ya este dos años va a cumplir 50 años va a cumplir 50 no 40 años y a cuánto está o sea cuánto vale ahorita pues no sé es pura plata pero me la vende pero si es plata real es plata real me la vende 400 pesos porque aparte viene en su empaque original mucha gente recordará estas monedas este me la vende 400 pesos la verdad pues me latió mucho mucho haberla podido comprar este bueno qué más compramos uy esto o sea eran 25 pesos o 25 centavos 25 pesos acuérdate que antes eran viejos pesos o sea 250 ok 2500 ¿cuántos ceros quitaron? tres o sea ahorita serán 25 centavos ajá bueno este que me emociona mucho es el el Bobblehead de Saul Goodman pero de cuando salía en Breaking Bad yo tengo uno chiquito pero el Bobblehead no lo tenía obviamente lo que ahora me gusta de Breaking Bad es Saul es Saul Saul Goodman estábamos viendo los los este los funkos allá en de Breaking Bad en el tenis de Comité no mames ninguna baja de 2000 pesos de Jesse Pinkman y de Walter White no y de los demás incluso el de el de Saul Goodman estaba como en 2500 3000 pero me parece mil veces más bonito este y este no lo dejaron en 300 pesos también hay de Walter y de Jesse ¿por qué no y no los tenían? no 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 los tenían ¿qué más compramos? ah harta cosa compramos este juego para Nintendo Switch es el Super Mario 3D All Stars porque alguien está obsesionado con Mario no está obsesionado con Mario pero me divierto jugar Mario Bros este este trae el Super Mario 64 el Super Mario Sunshine y el Super Mario Galaxy todo en un jueguito para el futuro futuro no para el para el Nintendo Switch este nos dejaron caer yo la gente siento que nos dejaron caro nos dejaron 950 pues más o menos pero este fue me pensé ¿eh? ¿qué dice qué? no es cierto no es cierto él estaba insistiendo lo compro lo compro y yo pues como quieras como quieras este fue un regalo de un carnalito de un puesto de allá que dice que es muy fan está muy bonito porque es un llaverito pero con forma de cajita de de guardar tu jueguito de Nintendo Switch y lo curioso es que realmente cabe tu jueguito aquí lo puedes guardar y salir a pasear con tu con tu jueguito no así es como un una cajita portátil lo único que nos demuestra es que esta caja tienes un viaje ajá o sea es una es una es una pérdida ah si para un viaje está chido ajá ahí llevas tus miles cajitas bueno si nada más vas a llevar tres juegos y te comienzo bueno pero y también puedes meter aquí varios si llevas cinco si te comienzo llevarte cajitas bueno está muy bonito porque es la de Super Mario Deluxe la verdad quería pedirle el de Cuphead porque también me gusta mucho pero pues ya me dio pena tanto comprárselo como pedirse lo regalado entonces porque sabía que si le decían oye véndeme ese me decían no llévatelo y la verdad pues me da pena sabes que va a ver eso sí bueno y en realidad lo que íbamos a buscar eran cómics eran cómics pero ya no había ya no había tanto ya no había tantos compré el número cuatro de Prometea que este sí que este sí lo encontramos en ningún lugar apareció el número cuatro de Preacher y compré este que no sabía que ya lo habían editado aquí en México es el Punisher de Gar Ennis del cual yo soy muy fan yo la verdad no soy fan de los de los superiores muchas veces me dicen qué serie sigues este a qué superiores sigues y la verdad es que pues no a ninguno pero yo soy muy fan de los escritores siempre que vea una obra de Gar Ennis la voy a comprar porque es para mí es el güey más demencial de los cómics es el que hizo precisamente Preacher es el que escribió The Boys que ahorita se hizo multifamoso por la serie y bueno también él empezó sobre todo agarró fama escribiendo de Punisher y yo la verdad no 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 es no he leído no he leído estos y bueno Alan Moore Alan Moore es mi escritor de cómics favorito todo lo que tenga la firma de Alan Moore lo voy a leer porque como guionista como escritor como artista o sea lo que hace Alan Moore está en otro pinche nivel no lo digo yo hay mucha gente que dice que es el mejor escritor del Reino Unido después de Shakespeare y se dedica a hacer cómics para mí es fundamental sigo mucho ciertos escritores Jeff Lemar Frank Miller este cosas que cosas que me gustan mucho la verdad no soy muy de cómics de superhéroes pero cuando un buen autor se dedica a los superhéroes pues si le entro Cuelo Pablo Cuelo Pablo Cuelo Pablo Cuelo no y todo esto todo esto compramos íbamos por dos cómics y nos terminaron metiendo todo esto y porque se nos acabó el dinero porque si no hubiéramos comprado más pero bueno me mama me mama chacharear y pues pues ni pedo se divirtieron chicos si si pero aguas ay yo porque luego los los fungos están sospechosos hay unos fungos que la neta están sospechosos que se ven ya bien piratotas este de hecho vimos el de el de Wednesday Adams el de Wednesday Adams y se veía sospechoso su cabello se le veía verde como de ese negro de zapato y la impresión de atrás no era la misma que la que se veía en internet estuvo estuvo sospechoso pero nosotros nada más decimos no gracias no o sea agua no lo llevo ahora nada más quiero aclarar este prometedor me salió el 170 y el precio que trae es de 409 o sea si tu vas a un Zambor o una tienda de cómics te cuesta 409 ahí me costó 170 y el de Punisher trae precio de 417 y me costó 175 lo que les digo es que ahí los cómics son baratísimos baratísimos o sea neto es un pinche ahorro les digo que por abajo de la mitad entonces por eso me gusta mucho ir pero no sé que tanto me convenga porque si me hubiera comprado en el Zambor hubiera gastado 800 baros fui al tenis del cómic y me gasté como 4 mil con todo esto mamá educaste un pinche comprador compulsivo pero pues ni pedo que se va a le va a hacer a un servid mamá que le gusta mucho ver tío Robert contra la ciudad más chiva del mundo de hecho es el único programa que le digo bueno ese si lo puedes ver porque no es grosero y ya te has pasado y en el 18 mil con los pasamos pero mamita ya estás grande yo también ya soy un pinche señor o sea perdonad soy un pinche guarro lo que si voy a hacer es seguir a este que este este ya tiene su canal de youtube o sea de repente llego y me dice que crees que ya te educaron de youtube y yo chinga 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 con permiso de quiebra no que ya te no siganme hablando no ya te vas ah no estábamos anunciando el no sigue grabando no de hecho Rory me asesoró y 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 yo había hecho un video como de una hora y Rory y si los dijiste en temas y ya me dio como 38 es que todo iba a decir todo en una hora el experto Rory y como se iba a quedar sin videos no 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 la verdad es que está haciendo sus videos y está hablando de de reptiles entonces si quieres seguirla son tips no solo hablo de reptiles son tips de cuidados que sigan porque yo los cuido muy bien ok este ahorita paneras a la fifa es que que están afectando no está dormido no está dormido en su hamaca bueno banda nos vemos la próxima semana pero no me pero no me dijiste como se llama tu canal ah pues estefamador estefamador pues ajá pero pues es que no se busca por el arroba ponle su ponle su link ahí en los comentarios o algo ayúdale Rory en la descripción Rory la descripción ponle su link vamos a ver a ver que está no la verdad pues otra vez la ciudad nos vuelve a chingar nos vuelve a demostrar que si le buscas es baratera este es muy desmadrosa y la verdad se la pasa se la pasa una muy bien uno de mis lugares favoritos sin lugar de dudas el tex del cómic